¡Suscríbete al canal! ¿Qué dicen? ¿No? Me pongo a mirar, me pongo a mirar... Llego aquí y digo ¡Sus muertos! Estoy con tres tornillos. Y no sé ni siquiera cuánto tiempo llevo así. O sea, he alucinado en colores. Así que ahora mismo vamos a solucionar esto. Bueno, tengo por aquí... A ver, que con una mano cuesta. Juego de tuercas que van normalmente con los neumáticos de invierno. De hecho, si veis, están ya un poco curtiditas porque las de invierno sufren bastante más con el tema de la sal en la carretera, etc. Y es que yo juraría que nunca he tenido de seguridad. Estuviendo aquí dentro no hay ninguna. Así que yo tengo cita ya el lunes con un sitio para que me cambien las ruedas. Me pongan... Me quiten las de verano que llevo puestas. Y me coloquen las de invierno que tengo ahí en la caseta. Pero... Vamos, inmediatamente a solucionar esto. Para haberse matado, que se dice. Esta no es. Tampoco. Esta sí. A ver, tengo que parar un poco la grabación porque con una sola mano no voy a poder quitar ese adaptador. Listo, vamos para allá. Mira, algo bueno tenía que tener esto de poner las cosas en el foro y en el canal de YouTube. Además de enseñaros a vosotros cosas del coche. Yo creo que aquí me habéis salvado de un buen susto. Lo cierto es que no había notado absolutamente nada conduciendo. No vibra, no tenía holgura, no hacía nada raro, ni maniobrando, ni acelerando, ni frenando, ni girando. Nada, todo normal. Pero demonios, esto es, vamos, rarísimo. Es la pena que me pasa esto, eh. Y tengo coches desde hace casi 20 años. Vamos a darle. Mira, mira, qué arte. Con la mano izquierda, con una sola mano. Espera, espera, mira. Falta mucho. Ahora. Bueno. Para apretarlo voy a parar el vídeo. Bueno. Pues ya está. Colocadito. Voy a echar un vistazo ahora entre las diferentes fotos y vídeos que tengo por ahí del coche. A ver si consigo remontar hasta dónde tenía cinco tornillos. Y a partir de cuando empiezo a perderlo. Son muy raros. No sé, me da hasta por pensar que alguien ha intentado jugármela quitándolo y tal. Pero es muy poco probable. Y menos en el barrio donde vivo y en el país donde vivo. Así que a ver si averiguo algo con las fotos. Bueno, pues he estado haciendo unas cuantas averiguaciones, viendo fotos, etc. Y creo que ya tengo mi culpable. Este es mi blog. Os he hablado de él en alguna ocasión. Está en inglés. Y a principios de septiembre llevé el coche al servicio oficial. Explico aquí en el blog por qué. Pero fijaros en esta foto que le hice a justo la rueda delantera derecha después de haber pasado por el servicio oficial. Está claro, ¿no? El motivo por el cual quedaron las ruedas y luego se les olvidó poner los tornillos porque esa es la causa. Es que me instalaron un sistema nuevo. Aquí veis esta pequeña plaquita detrás. Me instalaron un sistema de frenos nuevo. Y no porque el mío estuviera roto, ni averiado, ni desgastado. Pero, en fin, lo explico en el blog y de todos modos creo que voy a hacer un vídeo aparte en otro momento para explicarlo. Pero el caso es que lo tengo clarísimo. Esta gente, una vez que quitó las ruedas y cambió los discos, las pastillas, etcétera, instaló los componentes nuevos y luego las volví a montar, se dejó dos tornillos. Estoy segurísimo. Así que, nada, me tocará hablar con ellos y reclamarles lo que es mío, lo que me deben. Anda, que vaya, vaya, vaya. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estáis siempre pendientes de los detalles. Veis los vídeos ahí al milímetro, seguro que le ponéis pausa más de una vez para ver detalles. Y oye, esto es bueno, os lo agradezco. Seguir así. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.